Bueno, bueno, ahora aquí el alemán ibérico antes de marcharse os va a cantar un temazo a favor de esa Palestina libre, a favor de los niños saharauis, a favor de todos los que sufren por ahí por el mundo. Gracias por ver el video. La historia de los hombres me fascina, la estúpidez humana es infinita, examina si hacemos regla de tres, ¿qué pasaría? Belén volvería a ser cristiana, cambiaría de nuevo el imán por las campanas, al andaluz de nuevo musulmana, volvería el oscurantismo, la alamedia y la ignorancia, la historia europea, territorio americano, el nuevo mundo lleno de ladrones y borrachos, la avaricia española, en busca del dorado, desandrando a sus mujeres. Destruyendo su pasado, dejaron su huella, su semilla y su legado, su cultura, sus costumbres y sus hijos bastardos, algunos se quedaron viviendo como soberanos, manteniendo su estatus y sus esclavos africanos. ¡No! 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 Domine Patris, Espíritu, Espíritu, Santo y Morte, Mulfur, Santo. Poniendo creencias, luchan contra los infieles, en su nombre masacre y acumulación de bienes, para el Islam mártires, para cristianismo santos, conquistan el mundo con la fe y predican el bien matando, divisiones convertidas en negocio, individuos que invirtieron mal, su tiempo de ocio por hacer una acción, ellos creen que se salva, pero por unas monedas luego se venden su alma, naciones usurpadas, soberanías creadas de la nada, la ONU ninguneada y siempre gana el que más paga, y si no, cuando veremos buscar a WVU y por sus crímenes contra la humanidad, armas de destrucción masiva, ese fue su negocio, pero perdió la partida, y a Obama le dan el Nobel de la Paz, que le den otro por proteger a los verdes, que se lo otorguen BP en nombre de los verdes. Tierra de los libres, tierra de los valientes, esclavos de los miedos y cobardía de sus dirigentes, destruyen en la guerra, en sus tratados de paz, consiguen que sus empresas reconstruyan el país como en Irán, tierra de balde, tierra impagable, la tierra espuleada por sus habitantes, o especulando con el futuro, o así discurre siempre el devenir del mundo, o emigrantes y emigrados de un mundo globalizado, dentro de un sistema que los trata como ganados, confunden la sumisión con estar bien adaptados, su sustento y engranaje de un país donde son extraños. Racismo, una vez más, es la ignorancia, muchos españoles se miraron en la guerra a Francia, hoy son magrebis y rumanos, chinos y gitanos, moros, zaparaguis, son sudamericanos, abandonaron su tierra en busca de una vida mejor, no tenemos derecho a guardarles ningún rencor. ¡No, no! Copiendo el silencio, se convoquen en silencio, rompiendo el silencio, escúchalo, me levantan lícенно las preguntas de los gobiernos, rompiendo el silencio, hoy anutren la velocidad de los ganaderos cambia, rompiendo el silencio, se convقتan las preguntas de los gobiernos, la familia es una valestina libre, el sayo de Juanán, palestina libre, Es el solito de una palestina libre Yo vengo directo, vengo sonando, alberrando, descapitando Es el solito de una palestina libre Es el solito de una palestina libre Vengo directo, vengo sonando, alberrando, descapitando Buenas gracias que sé, me alegra ver que peligro sigue siendo el punk Monty, punky Este alemán ibérico, dale un aplauso que ya se nos baja Chup, 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 chup Oh, wow Rompiendo el silencio Rompiendo el silencio Rompiendo el nudo Rompiendo el silencio Muchas gracias